La muerte de un cisne y de una oca han dado la voz de alarma. Estas aves silvestres son el segundo caso de gripe aviar en la región. Siempre estamos hablando de aves silvestres, desde que se alertó a principios de año del primer caso que había pasado a humanos en Europa, en Inglaterra concretamente. Y estas noticias de la gripe aviar, ¿qué están provocando? Bueno, pues que haya dueños que estén empezando a abandonar sus aves. Y en esa clínica veterinaria donde te encuentras Irene, pues ya hay un ejemplo. Esa gallina, creo, fue abandonada. Pues sí, Emilio, fíjate, tenemos aquí a la gallina, tenemos a Javier que es veterinario y nos va a contar, claro, se han detectado varios casos. Ante eso, no sabéis si está relacionado con los casos de gripe aviar. Javier. Bueno, hay habido unos casos de detección de gripe aviar en la Comunidad de Madrid, pero de aquí hacer un llamamiento a la calma, porque donde es importante esto es en el sector agrícola, en el sector avícola, que puede influir de manera grande y de manera económicamente. Para las personas es difícil que llegue la gripe aviar, no se transmite entre personas, además, la mayoría de los síntomas siempre son leves, ¿sí? Y por mucho que consumamos productos de aves que hayan sido contaminados, no nos podemos contaminar, o sea, que llamamiento a la calma. De aquí un llamamiento a la calma, ¿no? Ante esos casos, claro, nos decías que sí que afectaría al sector avícola. ¿Yo que estás en contacto diario con aves, para vosotros sí que hay riesgo? O, por ejemplo, si yo voy y me como un huevo, me como una pechuga de pollo, ¿podrías sentirme, podría contagiarme de...? Vale. El riesgo, efectivamente, está para las personas que trabajan en contacto directo con los animales, sobre todo con fauna salvaje, porque se detecta, sobre todo, en aves acuáticas. Nosotros, por ejemplo, si esta gallina estuviera infectada, pues yo, que estoy en contacto, podría cogerlo. Raros son los casos en los que los síntomas son muy graves. Normalmente son síntomas de conjuntivitis, un pequeño resfriado y ya está, ni te darías cuenta. Y, además, sería difícil la transmisión luego, si yo lo tengo, que te lo pudiera transmitir a ti. O sea, que de ahí un llamamiento a la calma. ¿Esta gallina en concreto nos has dicho, claro, que fue abandonada? ¿Cómo fue el caso? ¿Qué ha pasado? Pues mira, esta gallinita nos la ha traído la Fundación Mascoteros, porque, bueno, se la habían encontrado y da la casualidad que llevamos como dos semanas en las que se están encontrando muchas gallinas en la basura. Entonces, me ha dicho una persona, seguramente sea por el miedo a esto, ¿no? Bueno, muy rápidamente, antes de finalizar el directo, Javier, tú querías hacer un llamamiento, hoy que estamos aquí en Madrid Directo. Tienes cinco segundos. Sí, un movimiento sanitario de One Health. Nos tienen que meter a los veterinarios en la salud pública para impedir que pasen estas cosas, para impedir que pasen las enfermedades de los animales a las personas. Bueno, pues queda dicho, desde aquí, desde Madrid Directo, vamos a seguir muy atentos a estos casos. Claro, y pedir a la gente que tenga aves que no las abandone. Claro, la verdad que puede progresar esta gripe aviar.